Gracias por ver el video. Y tener una participación activa para que así puedan seguir participando con nosotros en la segunda sesión de este curso. Gracias por ver el video. Y por favor, para entregarles sus constancias, es importante que asistan a las dos sesiones de este curso. Este curso está impartido para dos comunidades en concreto. La primera es para PKP School, con quienes tenemos relación cercana y con quienes colaboramos para distintas actividades. Y la segunda comunidad es para los usuarios de DSpace a través de los canales oficiales de la Erasys. Entonces, este curso va a ser grabado y posteriormente compartido con dichas comunidades. Instrucciones generales. Se les pide por favor tener su micrófono apagado. Solo activarlo cuando requieran hacer alguna pregunta. También es importante que se registren en el formato que ya fue compartido en el chat de Blue Jeans, con el cual podríamos hacerles llegar algunos códigos e instrucciones para las dinámicas que se van a trabajar a lo largo del curso. También es indispensable que haya participación activa de todos los que están ahorita presentes. A lo largo de las dos distintas sesiones se van a realizar dinámicas, actividades en los que, bueno, es indispensable su participación. Para la entrega de constancia se les dará a todos aquellos que participen en ambas sesiones. Debido a que es un tema que está dividido en dos momentos, si alguno asiste a la sesión de hoy y ya no puede participar en la sesión siguiente, que es el día martes, 7 de julio, lamentablemente, pues no les podremos hacer llegar su constancia. Para la entrega de constancia es también requisito tener su registro en el formato, ¿no? Para que tengamos la información con la cual hacerles llegar el documento. En este curso se va a trabajar de forma dinámica. Entonces, se empleará una herramienta. Su nombre es NIRPOD y mi compañera Denise en unos momentos les va a estar haciendo llegar a su correo con el cual se registren en el formato. su, el enlace de acceso y un código con el cual van a poder entrar como estudiantes. Entonces, por favor, les pedimos cooperación para estar atentos a su correo con el cual se registraron. Y cualquier duda que tengan, por favor, o algún problema, vamos a estar atentos al chat para que se pueda dar atención a cada uno de ustedes. Entonces, hablando un poquito de CIRE, para quienes no nos conozcan, CIRE es una empresa consultora que está especializada en todo lo que tiene que ver con ciencia abierta. Nuestra filosofía principal es que nos apegamos a todos los conceptos del copyleft. Es decir, que estamos a favor de que la ciencia, respetando su concepto original, es que todo lo que se publica a través de, o como resultado del trabajo científico, pues tiene que estar accesible a los usuarios en pro de ellos y de que este conocimiento se siga desarrollando y beneficie a quien esté interesado en ella, ¿no? Para esta consultoría, bueno, pues somos, tenemos dos distintas ramas. La primera, damos asesoría en el uso correcto y buenas prácticas con relación al software libre. Entonces, todo lo que nosotros empleamos, pues es a partir de este software que tiene código abierto. Y la segunda rama de nuestra consultoría es a través de capacitar a las personas o instituciones para que tengan conocimientos y herramientas necesarias para aprovechar todo lo que está en ciencia abierta, ¿no?, en Open Access. Con eso, bueno, pues garantizamos la libertad de los usuarios e instituciones para que todos los desarrollos y proyectos que encaminen, pues sean capaces de desarrollarlos por sí mismos sin depender de un tercero o de un proveedor en específico. En nuestra especialidad, bueno, se basa en distintas soluciones. Principalmente estamos enfocados a las instituciones de investigación académica y también a los corporativos o instituciones culturales, ¿no? Todos aquellos que estén relacionados con gestión de datos en digital. Actualmente, bueno, pues contamos con una larga trayectoria. Tenemos muchos clientes y amigos, orgullosamente, a lo largo de América Latina. Y importante también mencionar que, pues el equipo de CID está contemplado o conformado por distintos especialistas en las áreas con las cuales trabajamos, ¿no? Desde preservación digital, publicación continua, XML, etcétera. Trabajamos desde los proyectos de repositorios, como también revistas científicas, preservación digital, publicación digital y todo lo que tenga que ver con gestión de datos, ¿no? También incluyendo a las bibliotecas. De ahí, bueno, que actualmente con nuestra experiencia hemos logrado estar a la cabeza de distintas comunidades. Por ejemplo, la primera es que somos coordinadores de la comunidad de usuarios de eSpace acá en México con quienes impartimos distintos cursos, talleres y asesorías, todos sin costo alguno. Y a través de, todo lo difundimos a través de los canales oficiales del AERASIS. Este curso es uno de los, de las actividades que estamos realizando para esta comunidad. Por otra parte, también coordinamos, o somos parte de la comunidad de usuarios en OJS y para eso tenemos colaboración cercana con PKP. Para ellos, aportamos contenido en español y todo lo difundimos como parte del programa de PKP School. Todo esto lo difundimos con América Latina y también lo vamos divulgando a través de los canales oficiales, por ejemplo, el foro de PKP. Entonces, con ellos trabajamos de la mano y también facilitamos programas de certificación en distintos temas, ¿no? Para OJS. También coordinamos la comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS con quienes, bueno, hemos tenido distinto intercambio de contenidos como webinars, asesorías y documentación. Y todo esto lo vamos publicando a través de las redes sociales como parte de la comunidad del conocimiento virtual, ¿no? Es una comunidad que está basada en redes sociales como YouTube y Facebook. Se comparte contenido en Total Open Access bajo licencias Creative Commons y vamos divulgando distintos temas que son afines a ciencia abierta. Como parte de las actividades que estamos llevando en estos meses para las comunidades, es importante mencionar que para PKP School, bueno, tenemos programado un calendario ya de actividades que podrían ser de su interés. La primera es que estamos impartiendo asesorías en OJS básico. Las próximas sesiones en el mes de julio, pues, son el 10 y el 24 de julio y se imparte en un horario de 10 a... de 3 a 15 horas. En horario de GMT-5, es decir, de la Ciudad de México. Y el registro es, este, sin costo para cualquiera que quiera asistir, es aceptable. También trabajamos la certificación en dos temas. La primera, configuración de una revista en OJS 3 y el segundo, en flujo de trabajo editorial en OJS 3. Todas estas certificaciones, pues, vienen de PKP. Nosotros facilitamos el conocimiento de este certificado. En agosto también se tiene contemplado que inicie el tercer ciclo de asesorías para OJS y son tres temas. El primero es proceso editorial y el segundo es para OJS básico y OJS avanzado, para que estén atentos de nuestras próximas campañas que publiquemos y se puedan inscribir y participar en dichas asesorías. Y también en el mes de agosto se tiene contemplado seguir trabajando estos cursos mensuales como el de... Y webinars con invitados especiales. Así que todo esto lo estaremos comunicando a través del foro de PKP y a través de la red social, la página de CIRE en Facebook. Ahora bien, para la comunidad de la Irasis y Dispace, tenemos contempladas las actividades que iniciarán en agosto con el segundo ciclo de asesorías técnicas para Dispace. Y también daremos webinars especializados en buenas prácticas para aumentar... Ahí se me comió una palabra. Para aumentar la visibilidad del repositorio digital institucional. Y también daremos webinars con invitados especiales. Entonces, todas estas actividades que realizamos, les recuerdo, son en acceso abierto. Y son para... en pro de las comunidades, tanto de revistas como de repositorios. Durante el curso de hoy, tenemos el siguiente temario, ¿no? Recordemos que el curso, pues, se llama Retos de la Transformación Digital para revistas de libros y repositorios científicos. El primer tema es con respecto a la transformación digital. Y comenzaremos con una breve actividad sobre su conocimiento previo de digitalización. De ahí avanzaremos con qué es la transformación digital, cuál es su impacto en la industria. También, este... a partir de ahí, haremos una breve competencia entre los participantes a través de, este... La herramienta que estaremos usando, que es Mirkot. En estos momentos, mi compañera ya está enviando los códigos de acceso para todos ustedes. Así que, por favor, revisen su correo y si tienen alguna duda, háganoslo saber a través de chat. Entonces, después de esa competencia o actividad, mejor dicho, seguiremos avanzando con el tema de transformación digital en las instituciones académicas. Les daremos este enfoque y a partir de ahí realizaremos otro ejercicio práctico, ¿no? Que será una lluvia de ideas. Entonces, también hablaremos sobre retos con las herramientas open source y soluciones cloud, todo lo que está en la nube. Luego, ya al final de la sesión, trabajaremos una sección de preguntas y respuestas y con eso daremos cierre a la sesión de hoy. Entonces, daremos inicio a partir de ahorita. Ahora, los ponentes del día de hoy, pues, como bien mencionó mi compañera Liz, son Joel Torres, quien es especialista en ciencia abierta y es director general de CIRE. También contamos con la participación de Omar Villa, quien es especialista en seguridad digital y herramientas open source. También nos estará impartiendo un poco de su conocimiento. Y también con colaboración mía, ¿no? De su servidora Nidia, que yo soy consultora en ciencia abierta y preservación digital. Entonces, cualquier duda, estamos atentos en el chat. Por favor, si quieren, pueden activar su micrófono para realizar alguna pregunta. Estaremos atentos y, pues, doy paso a la actividad. O sea, para eso requerimos que estén, nos confirmen que ya tienen su código de acceso. O, Joel, ¿me podrías confirmar que ya tengas alumnos en la plataforma de NIRPOD? Por favor. Claro, con mucho gusto. Muy buenos días. Espero ya se escuche con claridad. Este, por ahí algunas personas comentaban que escuchan una voz superpuesta, por si quieres verificar eso, este, compañeritas, Liz, Denise, ¿no? Sí, pues, la intención, recuerden, para que podamos arrancar con la sesión, es, este, vamos a intentar hacer algo un poco distinto, que es que logremos tener interacción entre ustedes, nosotros, etcétera. Y para eso queremos utilizar el sistema de NIRPOD. La metodología es muy simple. Por favor, en el chat, este, mi compañerita Liz les está poniendo una URL para que se registren. Ahí solamente tienen que poner los datos y su correo y ella les envía la liga de acceso a NIRPOD y un código. Ese código les permite entrar a la plataforma como alumnos. Lo que vamos a hacer con este código es, este, primero, la idea de empezar a explorar este tema de la transformación digital y empezar a interactuar más allá que solamente impartir una comp, ¿no? Sino que realmente podamos recabar ideas, hacer un poquito de trabajo colaborativo, que son herramientas, esta de NIRPOD nos interesa mucho que la conozcan, porque son herramientas que, conforme está pasando el tiempo, se está trabajando más en transformar toda la interacción entre las personas, ahora a distancia. Entre esas, el uso de software más interactivo como el NIRPOD. Todavía nos faltan, yo creo, que varios de ustedes, porque yo veo en NIRPOD 15 personas conectadas, 16. Este, y acá en BlueJeans tenemos, este, 44, ¿no? Entonces, por favor, si gustan, no olviden registrarse, este, ya no se escucha otra voz por lo que nos confirman, entonces parece que no hay problema, ¿no? De todos modos, quienes ya pueden entrar, este, Carolina nos comenta que no le ha llegado el código, entonces solamente recuerden que para que les llegue el, este, el código, por favor, regístrense. Este, mi compañera Denise los está haciendo llegar. Por lo pronto, Denise, si nos confirmas, si ya lograste enviar todos los códigos. Y, por lo pronto voy a ir comentando, voy a dar un par de minutos, pues, para, para que logren acceder y registrarse los, los compañeros que falten. También, recuerden que hay que entrar a esta aplicación de NIRPOD que va a hacer que sea un poquito más interactivo la conversación del día de hoy. Por lo pronto, lo importante o algo que vale la pena comentar es que, este, en unos momentos les deben llegar sus códigos. Cintia, Oscar, para que, por favor, solamente, regístrense y lo, y lo trabajamos, ¿no? Perdón, Denise, ¿querías comentar algo? Sí, este, en el documento donde se están registrando, para mayor facilidad, en la columna I, he colocado los códigos que les corresponde a las personas. Entonces, por favor, este, si pudieran ir tomando el código, o en caso de que todavía no les llegue por correo, tomando el código y el enlace de acceso a NIRPOD, se los vamos a compartir a, a través de chat. Por favor, Denise, ¿podrías mandarlo por chat, postis, a todos, para que las personas puedan ingresar a la sesión de NIRPOD? Exacto, vamos a compartir el código aquí en el chat, también, este, y ya se les está haciendo llegar, ¿no? Entonces, recuerden que a donde tienen que entrar es a esta URL, join.nirpod.com, por ahí vamos a ver las diapositivas, y el audio lo vamos a mantener en BlueJeans, o sea, por esta plataforma, ¿no? Entonces, ya que entren, les va a pedir que accedan con el código, que es el código que les está compartiendo en este momento aquí en el chat, de NIRPOD.nir, o NIRPOD.nir, y les va a pedir, por favor, que pongan su nombre, entonces, si ponen su nombre ahí, y vamos a poder verlos, este, en la URL, ¿no? Ya tenemos 20 inscritos a la plataforma, quienes ya están entrando al NIRPOD. En el caso de, de, el usuario que está registrado como, hola, buen día, nos comenta que se le empalman las conversaciones, no sé si, por favor, alguien le puede apoyar, ¿no? Este, ya sea que reinicie, me parece que las demás personas no tienen este, este problema, ¿no? Voy a copiar el código en la pantalla, digo aquí en el chat. Entonces, por favor, ya que entren, escriban el código en la, en la, es este que ya puse, C, G, digo, perdón, G, C, H, K, D. Es mi, mi dislexia. Bien, bien, pues vamos a arrancar, si les parece, ya estamos entrando todos. Entonces, el primer tema, que queremos, el día de hoy vamos a platicar sobre transformación digital. Y eso, tiene mucho que ver, obviamente, en, en el impacto que, que esto tiene, para todo lo que es la producción, y la comunicación científica, ¿no? Es decir, para editores, de revistas científicas, de revistas de divulgación, de libros, de los administradores de repositorios digitales, los bibliotecarios. El, el tema de la transformación digital, es algo que está pasando a nivel mundial, y que está pasando en toda la industria. Es decir, las empresas, los pequeños negocios, los grandes corporativos, los gobiernos, obviamente, las instituciones académicas, nos estamos viendo, arrastrados, a movernos muy rápido, hacia la transformación digital. A lo mejor, esto era un proceso, que estaba pensado, para que sucediera, a lo largo de cinco, cuatro, cinco años, y pues, lo estamos teniendo que hacer, en cuatro o cinco meses. Pero, esto va a implicar, muchísimos cambios, que van más allá, de usar software, ¿no? Va a ser un constante aprender, como nos está sucediendo, incluso en este momento, donde, a lo mejor, estamos todavía, aprendiendo a usar nuevas plataformas, y todavía no terminamos, de dominar las plataformas, de videoconferencias, cuando ahora ya tenemos, que usar otra, como esta, NierPod, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, lo primero, que vamos a abordar, durante el taller, es, vamos a ver un poquito, sobre cómo la transformación digital, está impactando al mundo, y después de ahí, nos vamos a desviar, hacia el tema específico, de las publicaciones, lo queremos ver así, porque es importante, que lo visualicemos, primero, a nivel global, cómo está impactando, en toda la industria, después, a nivel de cómo esto, va a cambiar, los modelos de la educación, y al final, cómo eso, invariablemente, nos va a impactar, en cómo producimos, los contenidos, cómo gestionamos, la información, este, en este tema, de la transformación digital, por ejemplo, ya, el uso del PDF, va a tener que ser, olvidado, o sea, tenemos que usar, formatos digitales, la incorporación, de gestión de datos, y otros temas, que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues, empiezo, en este lado, en el, ya esperemos, que todos estén, en el, en el sistema, en el NierPod, se ve una pantalla, que dice, transformación digital, ¿no? Si se dan cuenta, conforme cambio, les cambia la pantalla, en el, en el sistema, ahorita estoy poniendo, una, una diapositiva, que dice, la transformación digital, ¿qué es? ¿no? Conceptos, y definiciones, y la intención, de esta diapositiva, es que podamos comenzar, a interactuar, y bueno, aquí vamos a hacer, una pequeña dinámica, que le voy a dejar, el, el micrófono, a, 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 para que, para que, para que nos, nos comente, este, y pues, vamos a avanzar. Correcto, sí, miren, lo que vamos a hacer, ahorita, es que, mi compañero Joel, va a dar un acceso, ahorita que pase, la diapositiva, va a pedir, que, este, ingresen, cuál es la, la definición, que ustedes tienen, de digitalización, entonces, a, la pantalla, que ustedes ven, en la parte inferior, tienen un espacio, donde ustedes pueden escribir, entonces, si ustedes, empiezan, a, redactar su respuesta, a la parte derecha, tienen un botón azul, que dice, post, cuando ustedes, ya tengan, la, la respuesta completa, pueden darle clic en post, y esas preguntas, digo, respuestas, se van a visualizar, para toda la clase, lo que, queremos hacer, es, tener una idea, de cuál es el concepto, que todo mundo, que está aquí presente, tiene, y con ello, ir avanzando, no, vamos a hacer una lluvia de ideas, entonces, si por favor, pueden, empezar a ingresar, su, su definición, cualquier duda, aquí, aquí estamos atentos, ya sea por el chat, o, pueden prender su micrófono, por BlueJeans, no hay problema, el objetivo, es que definamos, para ustedes, qué es la digitalización, el concepto digitalización, en un momento más, voy a explicar, por qué decidimos iniciar, con esta pregunta, ya vemos, algunas respuestas, no, que nos comentan, bueno, en este caso, Claudia, que la digitalización, pues es la conversión, de documentos, impresos, hacia un formato digital, como puede ser, el texto, el PDF, el OCR, ¿no? Este, lo mismo nos comenta, Cintia, que es el proceso, de utilizar una herramienta, como un escáner, Facundo, que nos comenta, que es convertir, los datos físicos, en digitales, traducir, o producir, un Nazi, que nos comentas, que es, transformar, o producir, un objeto, en lenguaje digital, genial, ¿no? Proceso de convertir, lo escrito en físico, a digital, en plataformas, quien quiera, pueden ir dándole, like, a los comentarios, de alguien, que les guste, su, tiene un corazoncito, si le dan click, es como darle un like, y pues bueno, ya ven que en esta época, este, el like, representa muchas cosas, ¿no? Y el uso de los corazoncitos, siempre, alegra el día, entonces bueno, Dulce María, nos comenta que, entiendo por, digitalización, el paso de lo analógico, a lo digital, y por digital, entiendo aquello, que puede ser convertido, en datos informáticos, ¿no? Este, perfecto, aquí hay más, ¿no? Este, un proceso tecnológico, William, este, nos comenta que, datos llamados bits, en la que todo mensaje, es susceptible, de transformarse, en señal eléctrica, y ser codificado, digitalmente, para que pueda ser utilizado, por, las tecnologías, ¿no? Las tecnologías actuales, o las del futuro, que, todo lo que digitalicemos, hoy, pueda ser utilizado, por los terminators, en el futuro, cuando nos, nos dominen, ¿no? Entonces, este, bien, pues en este momento, de lo que van comentando, aquí vemos que, acomodé un poquito, los, los post-its, de acuerdo al, al número de likes, que estamos teniendo, hasta el momento, el que, los, los post-its, que están resultando ganadores, en su, en la lista de likes, es dulce, con siete likes, Facundo, con ocho, este, también, también en mi sesión, tengo la participación, de Antonio Espinosa, él nos comenta, que la digitalización, es el proceso, de convertir el contenido, impreso, a digital, que se asemeja, un poquito, de las respuestas, que tienes, tú, en tu salón, de clase. Excelente, algo importante, el salón, está dividido, en dos equipos, el equipo, que está controlando NID, y el equipo, que estoy teniendo yo, este, la intención, pues es que, obviamente, los de este equipo, aportemos mejores cosas, así que hay que aplicarnos, vamos a competir, contra el equipo, de NIDIA. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, en general, si analizamos, estos post-its, podemos ver, que hay como, dos rubros, o dos grandes tendencias, ¿no? La que comenta, Dulce y Facundo, que tienen que ver, con el traspasar, o pasar, algo, no precisamente, un documento, sino cualquier cosa, del ámbito, analógico, o físico, hacia el ámbito digital, ¿no? Y, por otro lado, que la competencia, está muy reñida, aquí entre Facundo y Dulce, porque vamos, parejos, nueve y nueve likes, ¿no? Y, hay, otra tendencia, que, que, es la idea, de que digitalizar, convertir, un documento, de un formato, impreso, hacia un formato, en la computadora, ¿no? Bien, pues, voy a, a, continuar, con la, con la sesión, este, así que, al final, quien se está consolidando, como la ganadora, es, Dulce, con 10 likes, ¿no? Este, si seguimos así, al final, a los, a los participantes, ganadores, les vamos a, a, a invitar, aunque sea virtualmente, eh, una, una buena cerveza fría, o unos buenos taquitos, o ya decidirán que, ¿no? Bueno, pues, continuamos. Este tema, decidimos arrancar, con la, con el concepto, de digitalización, porque, en la medida, que estamos, metiéndonos, o entrando, al mundo digital, eh, nos vamos, dando cuenta, que, cada vez más, y más, y más, se va a utilizar, el término, digitalización, porque, estamos en un proceso, lo primero, que me gustaría establecer, es eso, que estamos, en un proceso, en el que, el mundo, se está transformando, y, y estamos viviendo, este proceso, de transformación digital, muy rápido, tal vez, podría ser equivalente, a, no sé, hace unos años, por, cercanos a los noventa y tantos, hacer, y, y el inicio de los dos mil, cuando, vivimos muy rápidamente, el proceso, de, de que, de que el internet, empezó a formar parte, de la vida cotidiana, de los negocios, ¿no? y, tuvimos que empezar, a aprender rápidamente, a, 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 dejar de utilizar el fax, para utilizar el email, y, y comprender cómo funcionaba, el email, comprender cómo funcionaban, las páginas web, para qué servían, este, el html, etcétera, etcétera, y, ¿no? y, todo el planeta se adaptó, en todos los niveles, la educación, las empresas pequeñas, las empresas grandes, los corporativos, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso una confusión principal o una confusión muy común es esta sobre el tema, que habla sobre el tema de la digitalización. Según la Real Academia, pues es registrar los datos en forma, en formato digital, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar varios términos que nos pueden ayudar, ¿no? Cuando revisamos la literatura que hay publicada sobre estos temas, tanto la formal, que existen en libros y en revistas científicas, como la informal, es decir, si buscamos en sitios web, ¿no? Este, encontramos ciertas diferencias de términos. El primero de los términos que encontramos es el de digitización. Ese término es el que originalmente debió utilizarse para lo que comprendemos ahora como la conversión de un documento, por ejemplo, de un formato analógico hacia un formato digital. Es decir, el tomar un una hoja de papel, ponerla en el escáner y convertirla, o tomar un video, este, digo, una microficha y convertirla, o tomar un determinado material físico y convertirlo a un formato digital. El proceso en sí, todo lo que tiene que ver con el proceso de conversión, realmente debería referirse o utilizarse el término de digitización para hablar de ese tema. Es decir, el utilizar alguna herramienta, hardware, software, software, o alguna herramienta para visualizarlo en la computadora, después de que se hizo un proceso de conversión de información a la lógica a forma digital. Ese sería el primer término. De tal manera que pudiéramos utilizar el término de digitalización con un concepto correcto y el concepto es el proceso que tiene que ver ya con la información que estamos trabajando todos en nuestra actividad cotidiana, donde ya intervienen otros conceptos como el internet de las cosas, el big data, el machine learning, blockchain. Conforme está pasando el tiempo, cada vez escuchamos más estos términos. Y ustedes recuerdan hace años, hablar del internet de las cosas era así como de ciencia ficción. El big data ahora es un tema que se está usando en todo y en todos los niveles. La gestión de datos de investigación para las revistas, para los libros, para los repositorios. Ya no es un tema de mañana, es un tema de ayer, ¿no? O sea, ya es algo que ya tendríamos que tener operando. Las herramientas informáticas que ahora nos permiten que las máquinas aprendan a reconocer patrones y a partir de esos patrones puedan ir teniendo algún tipo de aprendizaje o, entre comillas, o de ir memorizando cosas para cada vez hacer mejor una segmentación de documentos, de personas, de actividades. El crecimiento y la consolidación de los bitcoins como una moneda real, del blockchain para garantizar que esa moneda no desaparezca, etcétera. Todo eso implica que todas las actividades cotidianas y los procesos con los que nosotros trabajamos y vivimos se están digitalizando. Entonces, el mero proceso de conversión de una información analógica a digital realmente sería la digita, la digita, perdónenme, la digi, digitización. Ajá. El proceso en sí de convertir nuestra, nuestra vida cotidiana utilizando ya esa información en ciertas cosas como el internet de las cosas, el big data, el machine learning, etcétera. Ese sería la digitalización. Ajá. Cuando hablamos de transformación digital, no nos referimos al proceso de conversión ni a la adopción de procesos ya de nuestra vida cotidiana en la vida, este, procesos digitales en nuestra vida cotidiana, sino que nos, cuando hablamos de transformación digital, ya estamos hablando de qué efecto tiene social, qué efecto en la vida global de la digitalización. La transformación digital, lo que, a lo que se refiere es ya a los efectos que tiene la digitalización sobre nuestras vidas, sobre la forma en que hacemos negocio, sobre la forma en que trabajamos en nuestras organizaciones, sobre la forma en que ahora, por ejemplo, compramos, consumimos un refresco, elegimos una prenda, en la vida en que se lleva el proceso de enseñanza, aprendizaje, y obviamente esto va a implicar cambios en la forma en que coincidimos cómo debe visualizarse un documento científico, o en la forma en cómo se va a llevar a cabo el proceso de la comunicación científica. Es decir, el tema de la transformación digital es todo este efecto de la digitalización sobre todo lo que hacemos, y yo creo que ahora, en estos tiempos, nos hemos dado cuenta de que teníamos o tenemos que desarrollar un montón de habilidades nuevas para poder estar al día y no perder la comunicación, ¿no? Yo creo que ahorita, que ya llevamos varios meses encerrados, ya nos ha pasado que ya no, ya odiamos el, ya llegamos al punto de odiar el WhatsApp, luego reconciliarnos con él, luego, este, llegó el momento de tope donde todo mundo era conferencias y webinars y webinars sobre el COVID y sin el COVID y ante el COVID y a un lado de la COVID y tal, 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 ¿no? Este, pero realmente es, ahora sí es donde todo mundo está empezando a pensar, bueno, ¿cómo vamos a retomar la actividad en esta nueva realidad donde todo está transformándose? Eso incluye el hecho de que tenemos que, la transformación digital va obligándonos a asumir y a desarrollar una serie de habilidades que se les conoce como habilidades digitales, ¿no? Y estas habilidades digitales van más allá que simplemente aprender a utilizar el Zoom, ¿no? O que una biblioteca adopte el uso del WhatsApp para dar un servicio de referencia, ¿no? Sino que es realmente cómo podemos transformar toda la cultura organizacional, qué habilidades de comunicación y de interacción tenemos que desarrollar ahora para no perder el contacto humano a pesar de la distancia. Ese es un tema importante, ¿no? ¿Cómo podemos tener una cultura organizacional? Por ejemplo, muchas instituciones, seguramente a ustedes les ha pasado, este, al principio nos empezamos a perder porque resulta muy difícil tener, trasladar el trabajo cotidiano y le intercambio con nuestros compañeros, este, del mundo físico al mundo digital. Entonces al inicio tratamos de usar el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y luego resultó que el WhatsApp es una locura y ya no, ya no te acuerdas con quién platicaste, no creamos una cultura organizacional del ámbito digital y entonces resultó que todo mundo estábamos trabajando a las 12 de la noche, a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana y había movimiento de chats, este, había actividad en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego también necesitamos encontrar cómo podemos comunicarnos ahora o interactuar ahora con diferentes personas sin perder ese contacto, ¿no? O sea, cómo podemos hacer para que siga existiendo no solamente lo que existe en la comunicación física o en la comunicación tradicional es que no solo ves el mensaje, sino el sentimiento, cómo está la persona, si está de buenas, si está de malas, si esto le motiva, algo le molesta, cómo podemos conocer todo eso a la distancia, ¿no? Y cómo podemos trabajar, o sea, ya las actividades mismas de la producción de un contenido, del desarrollo de un proyecto, la logística, la operación, etcétera, todas estas son cuestiones que tienen que ver con habilidades que tienen que desarrollar las personas y también las organizaciones. Entonces, bueno, es parte de lo que, pues, tenemos que ver y tenemos que pensar cuando hablamos de transformación digital. ¿Y por qué es así? Porque obviamente, entonces, la transformación digital es que tenemos que ir siguiendo, o sea, ir siguiendo una serie de pasos hacia, que nos lleva la, o a la que nos llevó la digitalización de los procesos. Es decir, primero hicimos la, se hizo la conversión de información analógica hacia formato digital. En segundo lugar, pues, hemos tenido que vivir, esto ya lo hicimos varios años antes, ¿no? Un proceso de cambio, gracias a que se cuenta con información en formato digital, la digitalización en sí. Ya todo mundo conocíamos antes el uso de, de, de webinars, ya conocíamos antes el uso de, de intercambio de mensajes, este, ya las revistas, por ejemplo, ya tenían automatizados sus procesos editoriales o los repositorios, etcétera, ¿no? Pero el mundo o el ámbito de la transformación digital es ahora, que es lo que estamos, este, viviendo ahora, es el efecto o la consecuencia de la digitalización de los procesos de negocios y de operación en todo tipo de organizaciones. Este último paso es en el que nos tenemos que adaptar, y es lo que queremos comentar o abordar durante esta, esta sesión y la que sigue. Hasta este punto, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden ir escribiendo en el chat del, del, este, del Blue Jeans, quien quiera en cierto momento levantar la mano, activar su micrófono, podemos ir conversando, este, con, con mucho gusto, ¿eh? Este, pero bueno, voy a hablar un poquito sobre el tema de la digitalización en las organizaciones, ¿no? Lo primero, entonces, es que ahora, cuando hablemos de digitalización, debemos entender que se refiere a todos los rubros, a la transformación digital en sí, al uso de las herramientas, a la conversión de los contenidos, al impacto. Entonces, lo, lo menciono porque ahora, conforme pasa el tiempo, por ejemplo, en las universidades, todo mundo está, están viviendo, y, y la mayoría del recurso se va a ir, al menos durante estos años, hacia cómo podemos digitalizar los cursos. Entonces, se va a escuchar mucho eso, ¿no? Quienes administran repositorios digitales, por cierto, si, si nos pudieran comentar, de quienes nos, de quienes nos hacen el favor de, de estar en la sesión del día de hoy, este, ¿cuántos son administradores de repositorios o bibliotecarios y cuántos son editores de, de revistas? Este, si quieren pueden irlo escribiendo en el chat, para más o menos darnos una idea y ir enfocando un poquito la conversación, ¿no? Este, Sara, por ejemplo, gracias, nos comentó que es administradora del, del repositorio, del TEC de Monterrey, ¿no? Dulce, de, del área de revistas digitales, este, la biblioteca universitaria de la Universidad UTBT, William, director de revista, editora de dos revistas, este, vaya que eso sí va a representar bastante trabajo, Eunice bibliotecaria, el repositorio. Perdón, según el registro tenemos a diecinueve bibliotecarios. Excelente. Y el resto son, este, entre docentes y editores de revista. Pues, perfecto, entonces, es, eso lo, lo pregunto porque, por ejemplo, para los bibliotecarios, ¿no? O los administradores de repositorios institucionales. Este proceso de, de transformación digital o de digitalización de los cursos, los rectores en las universidades, los, los directores académicos están viendo cómo vamos a digitalizar los cursos, es decir, cómo vamos a transformar los materiales que antes el profesor simplemente traía en la cabeza y lo impartía frente a su grupo, cómo vamos a extraer ese material de su mente y cómo lo vamos a convertir a algo que sea interactivo para el, para el alumno y que el profesor no pierda ese contacto humano con sus alumnos. Y eso cómo lo podemos capturar en una plataforma en línea a través de unos objetos de aprendizaje que vayan más allá de simplemente decirle a los alumnos, este, órale, ahí están diez libros, léelos y luego vienes a, si tienes dudas y haces el examen, ¿no? Si no, se tiene que mantener el, el reto ahorita que están las instituciones trabajando es cómo mantenemos la, la, la eficacia de la, de la, del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de objetos digitales que sean dinámicos. Y esos objetos se van a meter seguramente en sistemas de MOOC o en sistemas de, como el Blackboard o como tradicionales de e-learning como Blackboard o como Moodle, ¿no? O en sistemas de MOOC que son más dinámicos y más masivos o se van a impartir clases a través del, de Zoom y de otras herramientas. Pero un problema y que se, se convierte en una, en una necesidad ahorita de las instituciones es todos esos materiales necesitan ser controlados, todos los objetos de aprendizaje que se meten a un MOOC, cómo vamos a saber cuál es la descripción de esos materiales, cuáles ya se hicieron obsoletos, cuáles tienen que ser actualizados, en qué versión está cada uno, cuándo se tiene que actualizar sus contenidos, cuáles son la gestión de sus derechos, qué licencia tienen. Entonces, ahí se acaba de abrir un área de trabajo que los repositorios van a tener que cubrir. El repositorio tiene que abrir un espacio, a lo mejor en los años previos a todos estos tiempos pandémicos, ¿no? Este, la preocupación era, ok, los trabajos de, las tesis de posgrado, los artículos, este, y algunos materiales como los libros, ¿no? Ahora las instituciones y los gobiernos van a empezar a decir, ¿qué estás haciendo desde el repositorio para administrar, controlar, describir y preservar los objetos de aprendizaje? Porque ahora esos objetos tienen mucho más valor y van a tener mucho mayor inversión. Ese es uno de los puntos, ¿no? En las revistas también es muy, este, una de las preguntas es, ¿cómo vamos a hacer que los artículos que estamos generando puedan ser fácilmente, o sea, que por ejemplo, mi OJS, ¿qué tipo de interactividad va a tener con las herramientas actuales, ¿no? Este, tanto en cursos como en buscadores y en herramientas de, de, este, de gestión de datos, de intercambio de datos, de análisis de datos, en las herramientas de MOOCs, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Y todo eso, cuando, conforme estamos avanzando sobre todo este tipo de proyectos, se les, se les llama ahora proyectos de digitalización. Por eso lo que, lo que hicimos mencionar, porque a veces puede causar confusión cuando alguien habla de, vamos a digitalizar el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces uno piensa, pues, ¿qué van a hacer a poner un escáner y convertir los materiales o cómo está eso, no? Entonces se refiere a cambiar todo el proceso, todo el proceso de comunicación. Por lo tanto, un proceso en una organización, un proceso de digitalización, tiene que ver con una mirada hacia el interior de la organización. Es decir, tenemos que ver hacia el, hacia el interior de nuestra biblioteca, de nuestra revista, de nuestra institución o de una empresa, etcétera, para tratar de identificar qué procesos que llevábamos de manera tradicional que requerían del mundo físico, van a tener que ser trasladados hacia el mundo virtual. Eso implica que todas las áreas, un proceso de digitalización o de transformación digital, implica que todas las áreas de una organización trabajan. Por ejemplo, en el mundo, pues, que nos rodea, ¿no? Los restaurantes. Los restaurantes están, están sufriendo estos procesos porque están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer para transformarnos? Ahora, ¿cómo vamos a volver a abrir? ¿Cómo podría, cómo podría yo gestionar mis pedidos de manera remota? ¿Cómo podría volver a abrir? Este, necesito tener una carta digital que antes no tenía, necesito crear ciertas medidas de seguridad. Entonces, esos son los restaurantes, pero eso impacta en todo tipo de actividad que nos rodea, ¿no? Por lo tanto, un proyecto de digitalización no es un proyecto de tecnología, no es un proyecto de TI. Es un proyecto que aprovecha las TI, pero en realidad es un proyecto que va más allá. Es decir, tiene que ver con la innovación que podamos hacer en nuestros procesos, en en todas las áreas, almacén, quien recibe, en una biblioteca, por ejemplo, se tiene que transformar todo, cómo recibimos los libros, cómo los prestamos, este, todos los procesos, ¿no? Quien los cataloga, y tiene que ver con las personas y con la actividad que hacen las personas. Con sus, ¿cómo se dice? Tanto con los reglamentos, los lineamientos, la forma de operar las personas, la actividad que hacen las personas, y todas las áreas de la organización. En esencia, eso es lo que tiene que ver con la transformación digital y a eso se refiere. Entonces, ¿qué es en sí la transformación digital? Lo primero, como ya habíamos comentado, tiene que ver con los procesos que se realizan dentro de una organización, que antes tenían que ver con el mundo físico, o dependían del aspecto físico, y que ahora tienen que ser digitales. Por poner el ejemplo de una pequeña empresa, entonces la empresa ya no puede mantener un control de inventarios, este, únicamente físico, cuando tiene que hacer ventas por Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le implica transformar su inventario, sus pedidos, todo, para que todo, toda la organización funcione digital y eso impacte y le permita participar en este mundo de la transformación digital. Lo mismo aplica en las bibliotecas, este, cómo vamos a volver a operar, ¿no? Luego, además de los procesos, tiene que ver con los modelos, es decir, el modelo de trabajo. Si todavía tengo una publicación que se mantenía física, ya estos tiempos pandémicos, terminaron de, o van a terminar de definir que ya no puede haber publicaciones, al menos no revistas, físicas, porque implica todo el proceso de la impresión y ahora cómo voy a mandar la revista y la logística física, etcétera, nos tenemos que mudar a ser totalmente digitales y al ser totalmente digitales nos implica otros cambios, ¿no? Como decir, bueno, si mi revista ya es totalmente digital, ya la estoy generando en línea, ¿cuál es el sentido de que tenga que ser semestral? ¿No? Este, y eso son apenas algunas de las cosas que nos dice, bueno, no sólo cambian tus procesos, sino cambia todo el modelo en el cual tú tenías pensado. Si ya la revista es totalmente digital, ¿cuál es el objetivo de maquetar en PDF? Si ya no la van a imprimir, ¿no? Y estas dos cosas se tienen que ajustar, tanto los procesos como los modelos, se tienen que ajustar a un concepto central que es la experiencia que va a vivir nuestro usuario. Llámese lector de una revista, llámese un usuario de nuestra biblioteca, un alumno en una escuela, o nosotros mismos como clientes de alguna empresa, de un negocio vecino, de una empresa grande como Amazon, de una empresa chiquitita como puede ser el bar de la esquina, ¿no? Todo o toda la transformación y todos los procesos de transformación digital que estamos viviendo, están orientados en darle o conseguir la mejor experiencia para el usuario. Entonces la transformación digital no gira, eso es algo importante. Antes, cuando pensamos, por ejemplo, en las bibliotecas, muchos de los procesos estaban orientados a girar alrededor de los libros, de los contenidos. También sucede con la edición de las revistas, ¿no? La evaluación misma de las revistas está alrededor del contenido y alrededor de la revista. En cambio, en este ámbito de la transformación digital, se tiene que abrir un espacio para poder visualizar, evaluar y mejorar constantemente la experiencia de nuestro usuario. Esto nos representa mucho trabajo por hacer, porque al menos en bibliotecas y en revistas no tenemos maneras, digitales me refiero, no tenemos una manera clara de medir la experiencia de nuestro usuario. De hecho, no lo conocemos, no sabemos qué perfil tiene, qué edad tiene, cuál es su nivel, cuál fue la emoción que le generó nuestro contenido. Si tuvo un impacto, más allá de que lo citara, este, tuvo un impacto de alguna forma este contenido. Si nos prefiere, si va a volver, si no va a volver. Esta parte de la experiencia en el usuario implica o abre muchas cosas sobre las que tenemos que trabajar. Ajá. Entonces, hasta este punto, por favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta. Por aquí el sistema me marcó que están intentando entrar a mi sesión, pero llegué, mi equipo de trabajo tiene un límite de 40 personas. Entonces, por favor, si alguien nos está escuchando y no lo deja entrar a esta sesión, solamente escríbanlo aquí en el chat y Denise les va a pasar una clave de un grupo que tiene espacio disponible. Bien, entonces, resumiendo, es, ¿qué es la transformación digital? Es no solamente la conversión y no solamente el ajuste de nuestros procesos, sino que tenemos que ajustar todos los modelos con los que conceptualizamos lo que estamos haciendo, todo orientado a entender, evaluar y mejorar constantemente la experiencia de nuestros usuarios. Entonces, en la transformación digital, el centro de toda la actividad es la persona. Esta parte es muy importante y esto está, es un, es algo que está impactando en la vida de todos y en todos los niveles, desde las pymes, las grandes empresas, el gobierno, la educación y la ciencia. Bien, entonces, ¿qué no es la transformación digital? Pues bueno, decir, ya tengo OJS y yo ya soy digital, no es eso. Este, decir, bueno, yo ya hice una app que se pueden descargar, tampoco es, el tener una página web, obviamente no lo es, el decir, bueno, nosotros tenemos un montón de servidores, pues mucho menos, ¿no? Tener métricas y estar en el web science, por ejemplo, este, tampoco es parte del proceso de la transformación digital. que sí es el lograr un cambio cultural que involucre la participación de los contenidos y de las cosas que estamos haciendo en la vida digital de nuestra organización, de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Es decir, ¿qué estamos haciendo para que estos contenidos, más allá de que sean citados y etcétera, tengan una participación activa en la vida digital de nuestra organización? Eso es la transformación digital y tenemos que participar en ella. Dentro de eso hay cosas que tenemos como huecos pendientes o escalones que no hemos construido. Por ejemplo, la gestión de los datos. Necesitamos convertirnos en proveedores de datos, tanto las revistas como los repositorios, ¿no? Los datos de investigación o los datos que se utilizaron para trabajar las tesis, los libros, los capítulos, los objetos de aprendizaje. Este, ese es un punto que por ahí tenemos pendiente. Ok. Este tema tiene también un impacto, pues, en todo, ¿no? La transformación digital está impactando en la sociedad, en todos los recursos actuales, ¿no? Por ejemplo, algo interesante es que la Coca-Cola lanzó en España todo un plan de transformación digital para apoyar a los restaurantes y a los, a los, a los, a restaurantes, hoteles y lo más que se puede con el turismo, ¿no? Este, lo que ellos están haciendo es tratar de proveer a, 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 a a partir de, de herramientas digitales, cosas para que cuando tú visites un bar puedas hacer los pedidos desde tu celular, no tengas que tener contacto físico y además que puedas hacer tus pedidos a la Coca sin tener que estar interactuando con, con el, con el señor que antes iba y te decía y te llevaba las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, esto, aunque es, implica un cambio que pareciera una respuesta al tema este de, de, del COVID y etcétera, en realidad, este, es un tema que, que va a impactar en todo porque va a cambiar la forma en cómo se diseñan los planes de negocios, lo cual implica un cambio en la forma en cómo se enseña a hacer, este, por ejemplo, en las carreras de administración, contabilidad, logística, marketing, lo cual implica un cambio en la forma en cómo investigamos y qué publicamos. O sea, todo está amarrado a partir de, de los cambios que está marcando la, la industria, ¿no? Este, aquí ustedes pueden ver el, el portal de, 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 Coca-Cola, que ellos le pusieron, crea tu carta digital, convierte tu carta, eh, física en una carta digital con una foto, ¿no? Entonces, te registras, pones tu foto, subes a la plataforma tu carta y a partir de ahí los clientes con un QR hacen su pedido y ya no tiene que haber esta inter, esta interacción humana, ¿no? Esto, eh, eh, pues bueno, es parte de cosas que, que están cambiando, ¿no? Otro, otro caso que nos pareció interesante compartir con, con ustedes, es este, ¿no? Las tiendas mango que hacen, que hacen, este, moda, ropa, zapatos, etcétera, eh, en lugar de ver afectadas sus ventas, incrementaron sus ventas en estos meses 50%, ¿no? A través de aplicar modelos de transformación digital. Aquí, ¿a qué se refiere? A que no solamente, eh, eh, hayan montado su tienda en línea y ya, ¿no? Eso ya existía, sino que diseñaron una manera de hacer sus estudios de mercado a través de interacción directa con los usuarios en redes, eh, luego adoptaron modelos de digitalización para fabricar las prendas, recopilarlas, e hicieron modelos que los permitieron conectarse con Amazon y con otro tipo de tiendas virtuales, ¿no? Este, para que se pudieran hacer los pedidos a distancia y que los pedidos pudieran llegar y obviamente se complementó con la tienda que te permite elegir claramente y te permite elegir más o menos bien, aunque la ropa siempre es un tema, este, lo que quieres comprar. Entonces, ellos adoptaron todo el modelo de digitalización, desde el estudio de mercado, el diseño, la producción, la entrega o la logística para las entregas y las ventas. Y bueno, es interesante ver cómo esa empresa, este, en lugar de disminuir sus ventas, las, las, las incrementó, ¿no? Lo mismo, en el caso de México, ¿no? Este, algo interesante es que según algunos estudios, el 52% de las empresas, de todos los tamaños, está pensando cómo aumentar el gasto en transformación digital. Como les digo, esto, esto al final va a impactar en todo lo demás, ¿no? Este, cómo está el tema de México, ¿no? Según la, la consultora de IDC, algo importante es que a finales del, del 2020, el e-commerce debe haber crecido 60%, es decir, más del doble de lo que creció en el 18 y en el 19 juntos. Esto seguro también lo están viendo en sus universidades, ¿no? Existían programas de e-learning, ya existían, pero no eran tomados como algo prioritario, eran un, un pequeño porcentaje de la actividad y seguramente en este año, hacia finales, eso va, va a empezar a equipararse con la actividad física, ¿no? Este, esto nos habla mucho del, del impacto que está teniendo la transformación digital, ¿no? En un, en un, en un análisis y en una estudio, encuesta propia que, que nosotros desarrollamos, nos dimos cuenta que en, al menos en, en México y en Colombia, el 85% de las universidades están moviéndose, están invirtiendo y están invirtiendo recursos técnicos, financieros, humanos, capacitación, formación, para moverse hacia la digitalización de los cursos, en distintos niveles, ¿no? Desde los que dicen, bueno, vamos a usar el Moodle, que vendría siendo, dentro de lo digital, lo más tradicional, hasta la adopción de sistemas MOOC y utilizar plataformas de, 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 este, disruptivas, para crear cursos mixtos, donde los alumnos vayan solo unos días, los otros días lo hagan a distancia, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos, 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 nos está mostrando muchas cosas, ¿no? Pero también implica fuertes retos, al menos para nuestro país, ¿no? Según, según la revista de, de América Retail, uno de los principales problemas de la transformación digital, es que las personas conocemos poco las herramientas que hay. Por ejemplo, a esta altura seguimos sabiendo poco de gestión de datos. Ese es un tema que tenemos como pendiente en nuestra, en nuestro ámbito, ¿no? En las empresas en general, se conoce poco todas las herramientas, ¿no? Pocas personas utilizan las, bien las herramientas de, de, de trabajo colaborativo, este, etcétera, ¿no? Existen pocas herramientas que nos permitan facilitar la comunicación entre usuarios. Por ejemplo, los clientes de las empresas o los alumnos en las universidades, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, los alumnos están sufriendo mucho porque los profes no supieron montarse rápido al nuevo esquema, alumnos están perdiendo su, este, no supieron responderles rápido trámites administrativos, que sus, que sus prácticas, que su documentación, etcétera. Las universidades no estaban listas para la distancia y no hay buenas herramientas de comunicación. Este, por error, todo mundo adoptó el WhatsApp, ¿no? Este, sin un análisis previo, lo cual es un, un error, este, grave. Los administradores, este, también, ¿no? No hay comunicación entre administración, lo que sería producción o áreas académicas y usuarios. Otro tema importante es que, según Google, en el área de soluciones de pymes para México, en México, sólo el 10% de los negocios está digitalizado. Y, de acuerdo con la, con los históricos o los, la información histórica, realmente sólo dos de cada diez empresas que ya estén digitalizadas van a sobrevivir más allá de dos años. Entonces, hay muchos retos que, que trabajar, ¿no? Este, y muchas cosas que tenemos que, que trabajar. Entonces, en resumen, me voy a adelantar esta, ajá. En resumen, ¿qué es la transformación digital? Bueno, es que logremos que quienes, las áreas que llevan el liderazgo en las organizaciones, definan una visión que permita formar y establecer estrategias para, para trabajar en el ámbito digital. también, que adoptemos todos una cultura de trabajo y de procesos y una cultura en general digital. Y que todos aprendamos a involucrarnos en el ámbito del Big Data. Para el caso específico de revistas y repositorios, la gestión de datos de investigación ya es así como algo extremadamente urgente que tenemos que, que trabajar y ser proveedores de eso para las instituciones. Algo importante es que los datos son un recurso, a diferencia de un recurso humano que, o de un recurso técnico que solo puede ir haciendo una cosa por vez, los datos son un recurso que genera mucha riqueza para las instituciones porque un set de datos puede ser usado muchas veces por muchas personas para muchos objetivos distintos. Entonces, es muy importante que, que tengamos esta capacidad de proveer de datos de investigación a nuestras instituciones, ¿no? Eso desde la parte de la visión. Obviamente, desde la parte que tiene que ver con el enfoque en el usuario, esto es fundamental. No puede haber transformación digital y no vamos a poder entrar a, a participar en, en los procesos de transformación digital, si desde las bibliotecas digitales, los repositorios y las revistas, no tenemos un enfoque muy fuerte en el usuario. Es decir, tenemos que implementar en las revistas y en los repositorios, las herramientas que nos permitan entender a las personas que nos consultan, participar en nuevos canales de comunicación. Tenemos que ir más allá de entregarle texto completo. Por ejemplo, tenemos que tener capacidad de generar materiales secundarios, participar donde ellos están y tener este enfoque, poder medir este enfoque de qué tan efectivos estamos siendo en la comunicación con nuestro usuario. Este punto se tiene que trabajar. Otra tarea pendiente, además de el, de los datos es cómo podemos tener herramientas que nos permitan interactuar con los usuarios y tener un enfoque en el usuario. La tercera, que son los procesos, bueno, obviamente es asegurarnos que todos nuestros procesos estén bien digitalizados, que desarrollemos habilidades digitales para poder interactuar y navegar y evaluar las herramientas que vamos a trabajar. Eso en la próxima sesión nos gustaría abordar un poco más el tema, pero es fundamental que tengamos modelos donde evaluemos cada herramienta que seleccionamos. Es increíble que no adoptamos, por ejemplo, el uso del WhatsApp sin evaluación, pensando que es útil, ¿no? Y al final eso no es, eso es demasiado caro, pensando en tiempo y en confusiones, en problemas, ¿no? Este, y bueno, primero, los recursos humanos, ¿no? Cómo podemos involucrarnos todos y formar a los recursos que participan en nuestros procesos. Y por último, el modelo de operación y de conceptualización y de trabajo que tenemos en cada, en cada cosa que estamos trabajando, que tiene que estar apegado a entender que estamos viviendo un proceso de globalización digital. Globalmente esto, el tema de la transformación digital está sucediendo. nuevos modelos de negocio que están transformando a todo el planeta y nos va a impactar invariablemente y qué podemos aportar desde lo que estamos haciendo para facilitar los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, bueno, en resumen de esta parte, este, si alguien tiene alguna duda pregunta o pregunta, por favor, este sería un buen momento, este, para que intentemos confundirlos lo más posible. Sí, por acá, William quería pedir participación activando su micrófono, tiene una pregunta que realizar. Perdón, William, mil gracias. Sí, adelante. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Con claridad. Sí. Gracias, este, Nidia, Joel, muy, muy interesante tu exposición, saludos desde Perú. Soy un seguidor activo de ustedes, de ese style. Joel, este, en ese contexto que te acabas de mencionar, donde definitivamente los procesos de cambio y transformación, ¿no? Se están, ya estamos adoptando de una nueva forma, hoy, ¿no? Y más con esto de la pandemia que estamos atravesando. Pienso yo que ya la digitalización ha llegado para quedarse, ¿no? Definitivamente, ¿no? En este, en este contexto. En ese, en ese, en ese marco, este, Joel, tengo esta consulta, ¿no? A tu parecer, ¿cuáles, cuáles son, no? Los los desafíos, ¿no? Perspectivas, o tal vez retos, ¿no? De la transformación digital, ¿correcto? En este ecosistema que estamos atravesando, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que hoy en día las organizaciones se encuentran en un entorno, bueno, volátil, un entorno incierto, complejo y ambivo, ¿no? Más conocido como buca. No sé de qué me no puedes un poco compartir al respecto. Esa era mi inquietud. Gracias. Con gusto. Ahorita vamos a ver una diapositiva, como unas tres diapositivas adelante, donde precisamente vamos a ver específicamente en el tema de la publicación académica, científica, editorial de las instituciones, cuáles serían los retos. Pero el principal es el enfoque al usuario. O sea, el que adoptemos la cultura digital, parte de la cultura digital es que las personas debemos estar listos a migrarnos constantemente de herramientas, de tecnologías, movernos de un lado a otro. Ya no existe el tema, por ejemplo, decir Zoom, ¿no? Vamos a usar Zoom. No es como antes que era decir, bueno, el fax va a durar 10 años, ¿no? Este ya el fax es el estándar internacional. El PDF es el estándar para los documentos, ¿no? Eso está transformándose. Si ustedes lo notan, este, nos movimos de Skype, nos salimos de Skype, ahora entramos luego al Google, al Google, este, Meet, luego al Teams, luego al Zoom. Resultó que Zoom lo hackean. Mejor vámonos. Este, ahora pasémonos aquí. Luego ya vamos a dar la conferencia, pero ahora hay que usar una herramienta como el NIRPOD, ¿no? Este, etcétera. Entonces, de los retos es qué tan fácil los podemos mover, porque como bien dices, no hay certeza de nada, ¿no? Este, entonces, ante la certeza, lo que sí tenemos en las manos es la seguridad de tener habilidad para movernos, para saber reaccionar. Y lo otro es el enfoque en el usuario. Ese es el principal reto que ahorita voy a comentar. Entonces, bueno, pero antes de eso, para poder, este, para, para, de una, para poder, en lo que, en lo que, refrescamos un poquito la, la mente y antes de abordar lo que sigue, vamos a hacer una segunda, como se dice, una segunda dinámica. La primera fue el tema de, este, poder utilizar o poder hacer este como lluvia de ideas acerca del tema de, de qué es la digitalización. En este caso, como acabamos de abordar estos temas y lo que queremos es corroborar que todos estaban muy atentos y que todos entendimos, vamos a hacer una pequeña competencia. Les vamos a decir cómo funciona, entonces, por favor, pongan mucha atención. La competencia es, en el, en el NIRPOD, cuando pase yo a la siguiente diapositiva, les va a aparecer una pequeña pirámide. Esa pirámide, lo que les va a presentar, primero les va a pedir cuando entremos a la competencia, es como un juego, como un videojuego. Entonces, en el NIRPOD, sí, cuando entren, les va a pedir que completen o pongan un poquito su avatar, su nombre, ¿no? Su avatar sobre todo, y tiene el botón de Start. Entonces, ustedes inician y lo que va a hacer el sistema es que les va a hacer varias preguntas. Solamente definimos 10 preguntas, son 10 preguntas muy sencillas, que tienen que ver con lo que acabamos de platicar, el tema de la transformación digital. En la medida que ustedes acierten o fallen, van a irse posicionando, y en la medida que lo hagan rápido, obviamente, van a ganar puntos para irse posicionando como los ganadores que puedan subir más rápido la montaña o que no lo puedan hacer, ¿no? Entonces, durante el periodo de esa, de escuchar audio, porque el videojuego tiene sonido, la intención es que durante esos cinco minutitos no vamos a poder tener mucha interacción por la voz, porque se hace mucho ruido con el audio. Entonces, arrancamos la competencia, cada quien ojalá y logren responderlo lo más certero y lo más rápido posible, y pues vamos a ver cómo nos va. Entonces, esto va a ser en Irpoth. Quien tenga alguna duda, todavía está a tiempo de decir, ¿dónde dijiste? O lo que sea, ¿no? Este, vamos a mencionar quiénes serían los ganadores de cada equipo, este, y pues esperamos que tengan mucha suerte y que sean los mejores, ¿no? Entonces, voy a empezar. Si gustan, recuerden, cuando entren, lo primero que tienen que hacer es seleccionar a su, a su avatar, y después dar clic en el botón de Start, para que empiecen, este, a jugar, ¿no? Es un pequeño videojuego. Vamos a dar, una vez que arranquemos, vamos a dar, si les parece bien, cinco minutos, que se me hace que es bastante, ¿no? Este, quienes no hayan podido entrar al Mirpod o que apenas estén entrando, este, no importa porque cuando entren, solamente, por favor, pongan el código que acaba de compartir mi compañerita Denise, este, y les va a llevar a la diapositiva directo donde yo estoy, no, no van a estar perdidos, ni los lleva al principio, los lleva al momento en el que estamos, ¿no? Entonces, si les parece, sí, desde el Mirpod se va a hacer la interacción del juego, entonces, solamente pónganse en la pantalla, en este momento, lo que están viendo en la pantalla del Mirpod, es la diapositiva que dice, en resumen, con los cuatro círculos de visión, usuario, procesos y modelo. Este, bien, entonces, recuerden, vamos a pasarnos para allá. Una vez que arranque el juego, vamos a dar cuatro minutos para que respondan, los que lo alcancen a responder, ¿no? Este, y nos vamos, pues, paso a paso, ajá. En cuatro minutos retomamos la actividad, los que son muy aplicados, como siempre hay, este, aquí en nuestra oficina, la más aplicada es Nidia, entonces, este, ella siempre responde rapidísimo y hasta le da tiempo de ir por un café y regresa y todo, ¿no? Este, mi compañero Omar nunca termina de responder todo, ¿no? Este, entonces, bueno, por favor, Angélica, si puedes intentar ingresar y arrancamos. Me voy a pasar al Mirpod, por favor, inician sus, configuren sus avatar, ajá. Este, ya deben verlo, es una opción que dice, este, time to clean y arrancamos. Es configurar su, su avatar, poner su, ya empezaron a aparecer aquí algunos veros, este, Sara, algunos más por ahí que estoy viendo, María Alejandra, este, hay ranitas, changuitos, pingüinitos, este. Aquí, por el chat, Cristina, o, bueno, María Cristina dice que su internet está inestable y perdió parte de la charla. Cris, este, nos podrías compartir en qué te quedaste o, este, hasta dónde alcanzaste a escuchar para que completemos las instrucciones y puedas participar en la actividad. Exacto, si quieres te mandamos las instrucciones por del chat, para no distraernos de los demás. Ya están entrando todos, entonces voy a iniciar el juego. Espera, de mi lado hay cinco conectados, en total hay catorce, entonces faltan nueve personas por ingresar a la actividad. Conéctense, por favor, compañeros. Aquí hay veinticuatro conectados, de cuarenta, entonces también nos faltan varios, no se, se nos distraigan porque los reprobamos, eh. Este, vamos a dar veinte segundos para, arrancamos de una vez. En dos artículos. En dos artículos. ¡Gracias! 12 artículos. Sí, qué feo. Se llama, al maestro Villarual, maestro Vío. Al maestro Villarual. Oigan a la solvada, ¿ve la funcionaria que nos marca el campo? Ahí la puse la china, Alan Enrique Badell Pero El Uri Barriga enfermo de protagonismo De ego exacerbado Sabiendo que no cantaría un poquito Que no arregla los temas Sino que los descompone Dentro hay una parte De Macho Juntú Cantor Gracias por ver el video 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 Y como nos queda Y los temas Gracias por ver el video 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 Para estar en esas plataformas, ¿qué puedo aportar además de solo el texto? ¿Qué tendría yo que hacer para convertir el artículo, simplificarlo o sacarle un extracto y que eso se pudiera convertir en un video que a lo mejor el propio autor nos pueda proporcionar de dos, tres minutos hablando de esto para que los usuarios lo puedan ver y puedan venir a ver el texto completo? ¿De qué manera puedo generar un extracto que me ayude a que este texto completo se convierta en una infografía? Es decir, ¿cómo puedo hacer que los usuarios que están en este cuadrito azul que dice factores del cambio, que están buscando consumir información, puedan encontrar o consumir mi información, la que yo estoy generando? Y además tener conciencia de que además de que ellos consumen información y generan datos, también generan información. Entonces aquí los repositorios tendrían que estar listos para, ¿cómo voy a hacer para capturar la información que ellos están generando en el e-learning desde que la generan? Los profesores, los usuarios, los académicos, etc. ¿Por qué? Porque obviamente esto es labor de que también tenemos que seguir en esta nueva era de la transformación digital, tenemos que seguir difundiendo contenidos, tenemos que seguir posicionando a las instituciones y sobre todo pues seguir dándole en la medida de lo posible visibilidad al autor. Entonces tenemos que pensar, ¿qué tengo que hacer para alinearme más con la transformación digital? ¿Qué tengo que hacer para asegurarme que estoy cumpliendo con todo lo que implica la ciencia abierta? No solamente el acceso abierta, sino la ciencia abierta. Y además, ¿cómo puedo hacer para garantizar que estoy manteniendo un enfoque centrado en el usuario? En el 2019, la misma asociación, la STM, en esta asociación están prácticamente todos los editores científicos comerciales y no comerciales, los más grandes. Y esta asociación habla sobre el papel protagónico del usuario en los procesos de la comunicación científica, ¿no? Esto cambia muchos, o sea, representa cambios desde la forma en que conceptualizamos el contenido. Es decir, no podemos seguir amarrados al PDF y ahora ya es casi, casi un delito, ¿no? Este, sino, ¿cómo vamos a aplicar las políticas editoriales? ¿Qué es la inversión? ¿Cómo le presentamos la información al usuario? Este gráfico, que es el que se publicó, se publicó en el 19, antes de estos tiempos, pero ya tenía esta visión. Y es, el enfoque ya no puede ser que toda la actividad que hagamos esté alrededor de cómo van a, de la revista o de la tesis o del documento o de la colección, sino que toda la actividad tiene que estar orientada alrededor de la persona. Un enfoque centrado en el usuario. Y ese enfoque está guiado por varias líneas. Esas líneas son, la primera, este, dice, déjame trabajar a mi forma, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, aquí ellos están, están reforzando la idea de que no se trata solamente de haber publicado el artículo, ya lo puse, ya estoy en índices, este, ya me voy a dormir, ¿no? Sino que realmente tenemos que ver qué más, qué, por ejemplo, qué productos podemos generar, ¿no? Este, para que estemos interactuando con herramientas personalizadas de aprendizaje. De qué manera le podemos hacer llegar información precisa. Tenemos que estar acordes con la nueva cultura en la que todo es demasiado rápido. Entonces, el mantener periodicidades de tres, cuatro meses, seis meses, este, no nos está apoyando en este sentido, ¿no? Las, el generar nuevas micropublicaciones que podrían ser a partir del documento actual, como lo que comentaba de una, una, una revista. En algunas instituciones, por ejemplo, están, en el mundo, están organizando eventos, ¿no? Como el famoso TED, pero donde los, los, los autores tienen que, en tres minutos, tienen que hablar del artículo. Este, este, y eso se hace virtual, ¿no? Con el objetivo de difundir hacia el público el, por qué este artículo es, es importante. Entonces, bueno, es, es parte de eso, ¿no? Otra es, este, pues obviamente cada vez son más nuestros lectores nativos digitales. Entonces, necesitamos nuevos formatos de salida, nuevos, este, esto, esto quiere decir que no, no podemos, este, quedarnos con el XML. Necesitamos pensar, ¿qué otros formatos le vamos a dar al lector, ¿no? El acceso desde móviles, este, esto está, está fallando prácticamente en todas las revistas, o en muchas revistas y en muchos repositorios, ¿no? Eh, más formatos como video, más formatos como imagen, ajá, este, entre otras cosas, ¿no? Que, que solamente, eh, una, una muy importante es la velocidad de las interfaces. Esto lo tendríamos que estar midiendo en nuestros sistemas, eh, y mejorándolo constantemente. El otro dice, bueno, pues déjame que, que, que puedo confiar, ¿no? Déjame, o demuéstrame que puedo confiar, ¿no? Entonces, eh, eh, esto va mucho también alineado con la, con la, con el tema de la ciencia abierta. Dice, bueno, ¿qué tanto puedes transparentar lo que estamos, lo que estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo con mi información? ¿Qué tanto estás haciendo para proteger mi información? Este, cómo, cómo estás llevando tus procesos, eh, tanto en el caso, por ejemplo, de los repositorios, eh, en la mayoría de los repositorios en, en América Latina, eh, la institución le impone al usuario la licencia. O sea, el repositorio dice, no, aquí se va a usar la licencia, no compartir, este, o compartir, eh, no comercial, este, compartir igual, ¿no? Y esa licencia se le impone al usuario, no se le pregunta. Él no puede elegir qué licencia quiere usar. Es parte de las cosas que rompen la, la confianza del usuario, ¿no? Este, eh, pro, eh, ¿qué tanto podemos, eh, transparentarle al usuario, eh, también la integridad, por ejemplo, eh, ¿qué tanto podemos avanzar hacia los, los procesos de evaluación? ¿Qué tanto estamos utilizando herramientas, eh, eh, certificadas y que generen esta, esta confianza en la integridad, en la protección, transparencia, apegados al modelo de ciencia abierta? Este, eh, ¿qué tanto apoyamos en terminar con las fake news que tanto daño están haciendo en la actualidad, no? Este, este es interesante porque ellos lo publicaron antes de que se viera todo este impacto que iba a tener la pandemia, ¿no? Este, dice, bueno, dame, eh, el control sobre mis datos. Aquí es lo que comentábamos, es muy importante que tanto repositorios como revistas ya trabajemos en cómo vamos a trabajar los datos de investigación. Se tiene que aportar eso a las instituciones, a la sociedad, y es parte del, del, del proceso en el que tenemos que entrar, ¿no? Este, este, y eso incluye, este, que todos los datos cumplan con el estándar FAIR, F-A-I-R, que es que los datos sean accesibles, que sean, eh, eh, accesibles a nivel técnico, accesibles a nivel de licencia, que sean abiertos, entre otros, entre otros puntos, ¿no? Este, que todo pueda ser vinculado, eh, compartido, citado, pero sin restricciones, ¿no? En el tema de datos sobre todo, este, el uso de las licencias debería ser el más abierto, ¿no? Eh, igual el, el decir a los, a los usuarios, eh, el, qué tanto estás, eh, o qué tanto puedes aplicar de inteligencia artificial o de gestión de Big Data, para facilitarme la vida. Si hay cosas que ya el sistema puede hacer, por ejemplo, eh, si lo comparamos, eh, eh, un usuario que actualmente busca información científica, tiene que buscar la información, muchas veces, ¿no? Una persona que piensa o que habla de, ay, quiero comprar una, una bicicleta. Facebook hace el trabajo y te ofrece la bicicleta, de que te está espiando hasta la voz, ¿no? Entonces, Facebook dice, no, aquí está lo que tú quieres, está tratando de adivinar. Eh, un poco a esto se refiere esto, ¿no? Este, en el tema de la búsqueda de información especializada, seguimos bajo el concepto de que él me tiene que buscar. Y no es así. Y nosotros debemos resaltarnos entre todo el mar, este, océano de información que hay y nosotros decirle al usuario, oye, aquí estoy, aquí está este contenido. Este, ese es un punto que, que cambia muchos paradigmas. Y, eh, bueno, hacer las cosas fáciles para, para mí, este, que yo pueda tener mi perfil, que yo pueda entrar fácil, que pueda entrar desde mi interfase. Muchos, muchos, muchos de los alumnos ahora, este, pues han sufrido, ¿no? Este, no hay buen internet, el internet se sobresaturó. Antes los alumnos estaban, leían y consultaban mientras iban en el transporte. Este, este, y era muy difícil entrar porque te descargas un PDF, no se ve bien, se va moviendo el autobús en el que vas, este, no tienes datos, entonces no puedes navegar porque te consume muchos datos, la interfase no se pensó. Se pensó solamente como para un investigador que tiene una computadora con muy buena resolución, que no tiene problemas de vista, que no está cansado y que puede leer el PDF con calma o mandarlo a imprimir. No, no hay un estudio claro de qué necesita mi usuario para que yo le facilite la vida. Entonces, dentro de eso, van, podemos tomar dos minutos para, este, si hacemos una lluvia de ideas, este, nos gustaría preguntarles, si quieren irlo vaciando aquí en el NIRPOD, lo voy a poner, y es, si ustedes pueden por favor ir como imaginando en un mundo donde todo fuera maravilloso y cualquier carta que pidiéramos a los reyes nos las aprobaran y nos dieran el dinero que sea necesario y la tecnología y los recursos y todo eso fuera maravilloso, ¿qué ideas, funciones, herramientas o métodos le pondrían a su revista o le pondrían a su repositorio para lograr interactuar con los usuarios? De tal manera que pudiéramos conocer no solo su perfil, sino su edad y sobre todo poder conocer su emoción, poder actuar con ellos, romper el tema de la distancia y que tuviéramos una relación humana con nuestros lectores. ¿Qué se les ocurriría? Les pediríamos por favor que lo pongan aquí en el, en el NIRPOD y vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas, ¿no? Vamos, vamos, no se, no se, este, eh, dejen volar la imaginación. Ok. Para ingresar el comentario, en la parte inferior de la pantalla hay un espacio donde dice, comparte tus pensamientos o share thoughts. Entonces, ahí pueden escribir su mensaje y cuando lo tengan listo, a la derecha aparece el botón que dice post, un botón azul, para que así ya se comparta con la clase. Exacto, exacto. Aquí hay algunos comentarios que algunos compañeritos están haciendo. No sé, en tu, en tu equipo, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, Natsi nos, nos comenta la idea de simular una red social. Eso estaría, este, eh, muy padre, ¿no? Iba, muy padre, perdónenme la expresión mexicana. Este, sería el equivalente a muy chévere o no sé, ¿no? En mi clase nada más ha participado Mónica. Ah, ya, ya también mando un blanquita. Conferencias, interautores abiertas al público. Mónica dice que fuera descargable, juegos o actividades para interactuar, implementar programas donde ellos también puedan complementar los recursos que ya se ofrecen. Y Olga piensa que libertad para expresar, no sentir que sabes poco ante un investigador y brindar apoyo. Eso, eso, esa última está genial. Que no te intimide el, muchas veces uno en una revista piensa, bueno, y lo voy a calificar, pero cómo si él es el, el doctor fulanito, es experto en esto y tal, ¿no? Recuerden que pueden ir votando para ver quién, quién es el post-it más votado. Ajá, en la, en el, en cada post-it, en la esquina derecha de abajo, tiene un corazoncito. Entonces, cada uno le puede ir dando like para que apoye al que más le agrade la idea. También Patricia dice que se puede utilizar Facebook como medio de interacción. Y Blanquita comenta otra idea, que sería explicaciones gráficas y visuales de los artículos. Exacto, viene por aquí algunos también. Crear un campo que diga, únete a la comunidad científica, eso está, está bueno. Otorgar o prestar los recursos electrónicos o digitales de forma gratuita. Herramientas para calificar los recursos en el repositorio, eso estaría muy bueno también. Y compartir, ¿no? Como, como una forma, una forma de compartir de cómo se utilizó un recurso. Configurar el gestor de contenidos teniendo en cuenta estas variables. Que las revistas fueran interactivas. Ese también está muy bueno. Videos de presentación de cada autor. Ese estaría padre. Perdónenme otra vez el... La expresión mexicana. Pero, este... Estaría muy bien esa parte. Y que fuera en videos cortos. Dos, tres minutos, donde el autor rápidamente explique esto es lo que hice, estas son mis preguntas de investigación, esta es la conclusión, más o menos. Un poco el resumen, ¿no? Este... Y que eso ayudara a que cualquiera lo viera en un lenguaje menos técnico, ¿no? Bien. Pues, estamos a punto de concluir por el tiempo. En la próxima semana, nuestra intención va a ser arrancar abordando el tema de seguridad de la nube, de software libre, del uso de software libre. Este... O de software abierto, al menos. El software abierto ya ganó la batalla en el mundo. Vamos a compartir un poco de eso. Este... Cómo el software abierto está arrasando en el tema, no solo en lo académico y científico, sino en el ámbito comercial. Este... Y recuerden, por favor, tienen que inscribirse, registrarse en la lista que están compartiendo nuestros compañeritos. Ajá. Les vamos a mandar el enlace, pero, por favor, no olviden inscribirse, porque vamos a basarnos en la lista del documento del Google Drive que está compartiendo Lisbeth. Ajá. A través del correo que ustedes pongan ahí es como les vamos a enviar el enlace de la siguiente sesión. Entonces, para que no se la pierdan, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de herramientas colaborativas que hemos visto que son útiles para el trabajo cotidiano, ¿no? Este... Nosotros somos enemigos de usar el WhatsApp para el trabajo y queremos compartirles un poco eso, ¿no? Omar va a dar algunos tips también, unas herramientas donde cómo pueden sacar un histórico de qué cuentas les ha... si les han alguna vez vulnerado su cuenta, por ejemplo, ¿no? Eso son cosas muy prácticas que en este mundo de la transformación digital necesitamos para tener más habilidades en... para movernos en esto, ¿no? Y decir, oye, ¿qué más, no? Omar, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, que incluso les voy a mostrar también por ahí una en la que pueden ver si les han hackeado su página y por si les da interés. Perfecto, esa va a ser muy buena, ¿no? Este... Para ver la lista, Roberto, es la URL que está compartiendo Lisbeth aquí mismo en el chat. Este... está lista. Bien, pues, si no hay, no sé si haya alguna pregunta para estos tres minutos, algo que quieran que abordemos en estos tres minutitos antes de cerrar la sesión. Este... Con mucho gusto. Pueden abrir su micrófono si gustan participar, adelante. La idea es que sea mucho más cercana a la relación que estamos ahorita estableciendo en el curso y para que también quede mucho mejor entendido la pregunta. Este... Y pues, bueno, vamos, en lo que se... si hay alguna duda, de todos modos, en la... prepárense porque en la próxima sesión va a haber una competencia un poco más... este... más cruel, ¿no? a ver qué tal nos va. Vamos a usar algunas herramientas nuevas dentro del NIRPOD y probablemente fuera del NIRPOD porque lo que queremos es precisamente como experimentar más en vivo cómo tiene uno que aprender rápido a usar nuevas cosas, ¿no? Este... Dulce nos comenta que ojalá en la próxima sesión podamos abordar un poco el tema de las leyes en tecnología de los países latinoamericanos. con mucho gusto lo voy a anotar y lo abordamos en la próxima sesión. Sí, de todos modos habrá temas que queden como sobrando por cuestiones de tiempo, entonces vamos a organizar más sesiones y les daremos llegar la información a su debido tiempo por correo para que se puedan inscribir y participar. La dinámica ya va a ser como la de esta sesión para que fomentemos la interacción entre todos. Y Elías, la presentación de este día será compartida. Sí, precisamente por esto solicitamos su registro en el Google Drive, en el documento que compartió Lisbeth, para que a través de esa lista que son los que están presentes en el día de hoy les hagamos llegar la sesión. Y también importante que para obtener una constancia se les hará llegar a todos aquellos que participen en ambas sesiones. recordemos que es un curso seriado, entonces si alguien participa hoy y ya no participa el martes pues quedaría en concurso el tema. Entonces para facilitar la constancia se requiere participar en ambas sesiones. Exacto. Bien, pues tomo nota de las preguntas para no consumir ahorita el tiempo. Tanto en tu caso Ruth, digo, perdón, este Jasmine y bueno quienes más nos hayan comentado vamos a tomar nota y en la próxima sesión abordamos para responderlas y no dejarlos con las dudas. Roberto, si nos haces favor de escribir aquí tu correo electrónico y te escribimos para que te puedas registrar si es que estás teniendo problemas. les agradecemos mucho a todos el tiempo durante la sesión que nos dedicaron en la sesión de hoy. Les mandamos muchos saludos desde Tierras Poblanas en México y esperemos que haya también una tercera sesión que vamos a hacer un poquito más de actividad social. Pues les agradecemos mucho a todos, les mandamos saludos. Gracias. Gracias.